Mierda Hola, muy buenas Yo quiero creerles De verdad, que no es por mala fe Yo les quiero creer, quiero creer a este gobierno cuando dice que vamos por el buen camino Quiero creerles cuando dicen que estamos empezando la senda de la recuperación pero es que en cuanto te informas un poquito con un poquito solo que te informes te das cuenta que es imposible Es imposible creerles Ahora nos enteramos por los informes del Tribunal de Cuentas que esos 61.000.000, céntimo arriba, céntimo abajo con que tuvimos que cubrir el agujero de las cajas intervenidas no eran 61.000.000 Eran 108.000.000, según el Tribunal de Cuentas 108.000.000, o sea que mis tataranietos todavía van a estar pagando y sufriendo los recortes que están haciendo los que por otro lado ampararon a todos estos golfos que nos han metido en esta ruina Bueno, pues a todo eso hay que añadir la pasta que vamos a tener que pagar a las empresas que hicieron las autopistas estas radiales que ya me contarás tú A esto hay que añadir la pasta que se han llevado estos mismos golfantes que nos han metido en esta ruina por indemnizaciones y por pensiones madre mía de mi vida que por cierto, estos están todos en la calle y muchos de ellos me juego el cuello a que están ya colocados en otros consejos de administración de otras empresas me juego el cuello Bueno, además de todo esto me parece que han sido eso lo de las indemnizaciones y tal en torno a los 227 millones o sea, calcula esto es una vergüenza tremenda además de eso hay que decir que si tenemos en cuenta el dinero que se han llevado a paraísos fiscales en B que no ha cotizado en España quienes todos sabemos tremendo vamos, en definitiva que somos unos tolais y que estamos permitiendo además que ya se ha puesto a manos a la obra del ministro Gallagón que se estén más o menos se estén acomodando todo para vivir y seguir viviendo en la total impunidad esto es impresentable señoras y señores vamos a hablar con un miembro de uno de estos consejos de administración de una de las cajas intervenidas que por supuesto quiere permanecer en el economatola ¿qué quería usted decir? Pues que lo que se está haciendo desde los medios es demagogia y que lo único que tratan es de emponzoñar y de crear un clima de inestabilidad para favorecer el surgimiento de grupos violentos ¿pero cómo es esto? no lo entiendo sí pues lo que pasa es que la gente común la gente de la calle el populacho vamos lo que les pasa es que no están acostumbrados a manejarse con grandes cifras y les asustan los números pero 108 mil millones no es tanto para nosotros es normal que es que se está poniendo este país que da asco ¿sabe usted? va a llegar un momento en el que ya no se va a poder parar uno en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero del cajero sin que vengan unos policías antisistema a provocar le dan a uno ganas de irse a vivir a las islas Caimán sí, es verdad tiene usted toda la razón bueno yo ya me voy a despedir pero para ello quisiera decir adiós y antes quiero dejar aquí una bella copla dedicada a todos estos que dice así de lo que pasa en el mundo por Dios que no entiendo nada el cardo siempre gritando y la flor siempre callada que hable la flor y que calla el cardo y luego sigue muy bonita